Me doy pal pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar a toda el alma mía Me doy pal pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar a toda el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir al vacilo No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guate que te arrugó Ahora a mí sola voy a dejar, en tu odio a Santo País Me voy pal pueblo, voy a vacilar, porque la rumba así me gusta a mí Me doy pal pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar a toda el alma mía Me doy pal pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar a toda el alma mía ¡Vámonos! ¡Vengo! Me voy pal pueblo, me voy a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pal pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pal pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pal pueblo, me voy a alegrar, me voy pal pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Me voy pal pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pal pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pal pueblo, me voy pal pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pal pueblo, me voy a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar ¡Vámonos! ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Súbalo! La, 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 la La chica de Devaristo y de Ocoa Yo de Ferro ¡Felicidades!